Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo, mi nombre es Rodolfo Arturo Molina Arias En esta ocasión, vengo presentando mi proyecto de integrador para clase de planeación Vamos comenzando, para no hacer esto más largo ¿Cuál consideras que es la importancia de conocer a profundidad el propósito de una planeación? Es importante establecer objetivos y metas para poder identificar los recursos necesarios para poder lograrlos Así como determinar las estrategias y acciones que se van a realizar para poder alcanzar dichos objetivos o metas ¿Crees que el no llevar a cabo la metodología de planeación influye en el resultado final? ¿Por qué? En mi caso, creo que sí afecta, ya que el no llevar a cabo una metodología de planeación puede tener un impacto significativo en el resultado final de cualquier iniciativa Podremos identificar, por ejemplo, la falta de claridad en los objetivos y las metas Ineficiencia en el uso de los recursos Falta de coordinación entre los miembros del equipo Y la falta de flexibilidad ¿Cómo aplicas la organización en aspectos de tu vida? ¿Qué tan afectado se vería tu rutina sin ellos? Muy bien En mi caso, la planeación se aplica desde la hora que me levanto La ropa que me voy a poner al día siguiente La ruta que voy a utilizar El medio por el cual me voy a mover Y las tareas que voy a ejecutar o que necesito terminar Al día siguiente En dado caso de no realizar una planeación Me puede afectar en varias cosas Una es el tiempo que voy a invertir en la ruta Si no reviso antes, por ejemplo, el tráfico Y analizo por dónde es más efectivo irme Eso también puede afectar en las tareas que tengo que realizar En no completarlas Menciona un ejemplo de cada tipo de autoridad con la que tengas interacción O conocimiento de su función En esta ocasión yo puse cuatro Primeramente la autoridad legítima La autoridad de experiencia o conocimiento La autoridad carismática La autoridad de referencia Aquí les dejo un pequeño resumen o significado de cada uno Y ejemplo del mismo Para no hacer este video tan largo ¿Cuál podrías decir que es tu motivación en el cumplimiento de las metas? ¿Consideras que la descripción que se presenta en la clase es aplicable a la vida cotidiana? ¿Y por qué? Si es aplicable Ya que se puede planear a largo y corto plazo Algún sueño o meta de tener algún empleo mejor Tener una solvencia económica estable En dado caso de que tengas alguna empresa Sería pues lograr Poder ofrecer prestaciones mejores O un empleo digno A los trabajadores O una mejor calidad de vida Muy bien Hasta aquí mi presentación Espero haber sido claro en todos los puntos Y cualquier comentario Por favor hacérmelo llegar Muchas gracias y hasta luego